Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a echarle más temita para mí para toda esta gente bonita! ¡Gracias! ¡Pos la junction! Música Te la digo si la miro cuando la digo pensar Tu corazón es de estrellas y siempre no te lo deja mirar Te la digo si la miro cuando la miro cuando la digo pensar Tu corazón es de estrellas y siempre no te lo deja mirar Música Dame el moño conmigo Te traito a ella María Música Me cuento de ella María Música Dame el moño conmigo No parece que la miro que no la puedo olvidar Mi corazón es de estrellas y siempre no te lo deja mirar No parece que la miro que no la puedo olvidar Mi corazón es de estrellas y siempre no te lo deja mirar Música Dame el moño conmigo Música Me traito a ella María Música Dame el moño conmigo Música Me traito a ella María Me traito a ella María Me traito a ella María Música 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 queremos ver caballeros bailar y todas las parejitas y claro ya que para candados de bachanga un saludazo por ahí para los padrinos para toda esa gente bonita que se hizo presente por acá para toda esa gente bonita por ahí los camarógrafos del mundo porque no claro por ahí para toda nuestra gente por acá de audio por ahí que andan acomodando por ahí el audio hay un saludazo para toda esa gente bonita en esta noche un saludazo para que nos piden para allá para el estado de méxico en especial porque para el centro claro hay un saludazo que dice una bonita cumbia y dice así ah sí ah Música 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 No lo que siempre hay nada más con algo sonidero, por ahí, una bonita cúmula que le pasa a gente bonita que le gusta el baile, por ahí, con con esto que dice más o menos, así. ¡Suéltalo, primo! ¡Suéltalo! 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 ¡Suéltalo, segundo, segundo, segundo! ¡Mi quince! ¡Suéltalo! ¡Gracias! 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 Un placer por la cabra de mi camarada, por ahí, con nuestro representante, por acá, del grupo, su fiesta musical, por acá, señor de este lado, claro, vamos con este bonito tema, por ahí, por ahí, con la presa, el fiesta bonito, que así se presenta, de este lado, que todo el, por ahí, nos ha protegido, claro, vamos con esto, que dice, señor de este, por ahí, movidón, por la presa bonita, veigadora, hoy en esta noche, dice, ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 para comprar y con las playas para ir algo por ahí de tierra caliente para ir a todos ustedes por ella se usa por de la invitación estaremos por ahí claro vamos con más temitas por ahí unas bonitas cumbias para todos ustedes en esta noche y dice más o menos no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Al estilo del grupo secreto musical Gracias por esos aplausos Por ahí, claro ¿Dónde están los oficiadores, raza? Eso es todo, eso es todo Esos grititos, claro, por ahí Ok, claro, por ahí Nos pidieron un bonito tema Por ahí Ya salió en la radio Por ahí De nuestros primeros éxitos Por ahí Vamos con el primer sencillo Por ahí va a salir a la venta Ya próximamente Por ahí, claro En la radio Por ahí, escúchenla Qué buena, claro Por ahí, nada más conecto ¿Qué dice por ahí? Algo por ahí De la nave, de la nave Por acá Del grupo secreto musical Para toda esa gente bonita Hoy en esta noche Por ahí, claro Un saludazo Para toda esa gente bonita Que por ahí Se acaba de ser presente Por ahí Todos los que vienen llegando Un saludazo Por ahí, claro Vamos con el culto tema Por ahí Algo de lo nuevo Nuevo Un saludo No lo voy a hacer 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 A este reggae quien te quiera No daré mi vida entera Con la mujer que me enseñara Como de poner a él Si no le suena mucho Para mi son No te pague Ahora le puedes Primo, su rey De ese abril, date a rey Al estilo de su bello secreto Un saludazo por ahí Para toda esa gente bonita Por ahí pisteadora Que andan pachanqueando Por acá de este lado, claro Claro que sí Por ahí nos vamos Con otro bonito tema Por ahí entre copa y copa Claro que sí Ya que hoy en esta noche Por ahí andamos de pachanqueando Por ahí para los padrinos Que se hicieron presente De este lado Por ahí Para el niño Por ahí, claro Y los padrinos Por acá los presentes Los pisteadores Para toda esa gente bonita Claro Vamos con esto Que dice más o menos Algo por ahí Algo por ahí Algo caletano De tierra caliente Para todos ustedes Y no, con esto Que dice más o menos Por ahí así Dice Así Así Algo por ahí Algo por ahí Dejo de la Tierra De dejando el mar por esa gente de ti Con ser survive en mi vida En lo que siente, no la ciencia de oro Y televisivo ya está enаксdogs Ja, de ya me sí No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.